El Maestro Jorge Choms Esa es mi compadre Como te quería Como te amaba Cuando tu Te alejas de mi Tú no sabes como yo Desagarré mi licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo mi orgullo perdí Descubrí Que quien amas fue estar Que con su alegra mentira Que me hizo agarrar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera ser gritar Quisiera ser gritar Viendo Te estima Gritar como te quiero Pero sé que no podría Ya por qué Arriba, arriba la paz Mi secreto amor Cuando tú me alejaste de mí Tú no sabes como yo Desahogaré mi licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Y yo mi orgullo perdí Descubrí De quien amaste estar Que tan solo era mentira Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú Mi secreto amor Aquel que están gritándome Por eso estoy brindando Quisiera yo gritar al viento Gritar como te quiero Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque Arriba David Gritar como te quiero ¡Viva! ¡Gracias!